Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre y mal Aunque confieso que en mi vida Hay muchas amedas En el fondo tú y yo somos caras y mal Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tu gusto es un desierto y yo cruzo un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana está aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos caras y mal Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida no separe Cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más